Hola, mi nombre es Diego Hernández, arquitecto de soluciones Wi-Fi para cambios de networks. El día de hoy vamos a darle continuidad al proyecto que iniciamos en nuestro video pasado. Vamos a utilizar el mismo SSD que creamos en nuestro Access Point E430W y vamos a adicionarle un portal cautivo. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, como pueden darse cuenta, ya estoy dentro de mi controladora CNMaesto. Lo que vamos a hacer inicialmente, vamos a darle clic acá en el pin para que ustedes puedan ver la información, vamos a la parte de servicios, guest access portal, y vamos a adicionar un nuevo portal. Si, digamos, para este caso podemos borrar este portal, y vamos a adicionar un nuevo portal para seguir todo el procedimiento. Agregamos un nuevo prueba demo portal. Vamos a ponerle client login event. Save. Y ya tenemos un nuevo portal creado. Una vez hemos creado nuestro portal cautivo, hacemos clic en Access Control. Acá tenemos tres formas diferentes de habilitar el acceso a través del portal cautivo. Vamos a habilitar para este caso el portal cautivo invitados gratuito con una sesión de 60 minutos cada 24 horas, con un downlink de 10 megas y un uplink de 10 megas. No vamos a poner ningún tipo de cuota ni de autenticación a través de redes sociales. Acá ponemos guardar. Seguido de esto vamos al splash page. Seleccionamos qué tipo de portal cautivo queremos utilizar. Es el de aeropuerto, el de playa, el de café o el de hotel. Igual, nosotros podemos modificar cualquiera de ellos en la medida de nuestras necesidades. Podemos cambiar la foto de fondo, las imágenes, los textos, absolutamente todo. Vamos a poner acá prueba demo para seguir con nuestro estándar de laboratorio. Y ponemos guardar. Una vez hemos validado que todo está correctamente configurado, nos dirigimos a nuestro doble ULAN. Programa, prueba demo, nivel de acceso invitado o guest access. Habilitamos el portal de acceso invitados a través del CN maestro. Seleccionamos nuestro portal prueba demo portal. Ponemos guardar. Esto va a ser enviado directamente a los access points. Validamos que la configuración en el access point sea enviada correctamente a través de esta notificación de Out of Sync Devices. Cuando está en cero, indica que el SSID está siendo irradiado de forma correcta. Ahora, nos dirigimos a nuestro SSID prueba demo. Y como podemos ver, el SSID está cargando nuestro portal cautivo. De manera automática. Hacemos clic en Login. Y tenemos nuestro acceso garantizado. Bueno, con esto concluimos nuestra segunda parte de demostraciones en vivo de nuestra configuración de dispositivos CN Pilot a través de nuestra plataforma CN Maestro. Hasta la próxima.